Hola a todos, estamos con Star Wars Commander, con el equipo Japan Link, yo soy Easy Match y vamos a hacer una defensa heroica. Vamos aquí, bueno, aquí no era donde tenía que entrar, era Kirito, y vamos aquí a la Torre Vigía, defender ahora, vamos a defender. Estamos con Cuartel General de nivel 7, con lo cual va a ser una defensa muy igualada, con lo que nos ataque. En la primera oleada suelen atacar bastante fuerte, con lo cual vamos a necesitar todos los héroes. En la tercera oleada también, hemos sacado los tres héroes, pero también vamos a sacar lo que es ropa en la otra punta, para que nos defiendan en la otra punta. Nos están atacando con mucha fuerza, pero nos estamos defendiendo en esta primera oleada. La primera oleada no me resulta difícil repetir el ataque, pero en la segunda oleada suele ser bastante difícil, suele ser muy igualada la batalla. Vamos a ver si en esta segunda oleada, en 5 segundos empieza la segunda oleada, que suele ser más potente y por lo tanto más divertida esta segunda oleada. Nos atacan primero con infantería, infantería por el lateral. Ahora empiezan a salir máquinas, máquinas débiles, que influencen mucho daño, pero suele ser bastante fácil de eliminarlas. Y por el otro lateral nos atacan tanques, tanques también muy débiles, tampoco son tanques que sean muy difíciles de eliminar. Vamos a tener suerte en esta segunda oleada, porque no han atacado con infantería aérea. La infantería aérea suele ser muy difícil de repeler, pero han elegido esta vez un ataque muy sencillo. Hemos ganado, victoria. Ha sido un ataque suave y por lo tanto lo hemos repelido y nos ha sobrado hasta tiempo, 30 segundos. Todos eran de nivel 7, con lo cual eran mi nivel, era nivel 7, pero esta vez he tenido suerte y no han salido infantería mucho más complicada. Sube todo, suscríbeos al canal, compartid el vídeo y dadle un buen like, like, like.